Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Hitalo y el día de hoy continuamos con Invencible capítulo 107. Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Joel Martínez. Muchísimas gracias Joel por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos de una buena vez. En lo más profundo de la tierra escuchamos la voz de una mujer. Esta es la criatura que ha secuestrado al Dr. Sismic. Ella lo había estado vigilando por mucho tiempo, desde que él empezó a controlar a los Magnamites, una raza esclava creada por la gente de ella. Esta criatura está muy fascinada por los artefactos que el Dr. Sismic ha podido construir, pero ahora ya no son necesarios, porque ella lo ha transformado. Le ha dado un poder mucho mayor que el que alguna vez tuvo, ahora es uno de ellos. Lo único que tiene que hacer para controlar la tierra es nombrarla. Sismic, quien ahora se ha convertido en una criatura de las profundidades, no entiende por qué le han hecho esto. La fémina le responde, que durante un tiempo ha estado gobernando estas cavernas, pero ahora ha puesto su atención en la superficie. Y Sismic va a ser el puente hacia ese mundo. Él va a dirigir sus fuerzas como el rey del inframundo. Luego vamos al Pentágono. Amanda ha venido a visitar a su hijo. Le pidió un favor a Donald para que la deje verlo. Donald comprende que las circunstancias en las que se encuentran son únicas, pero solo puede darles entre 15 a 20 minutos. Amanda lo comprende. A diferencia de otras veces, en esta ocasión, cuando Monax ve a su padre, lo saluda. Esto se le hace muy raro a Amanda. Antes no le hablaba, pero Monax ha tenido tiempo para reflexionar. Él ahora piensa que quizás Amanda nunca supo todo lo que Rex hizo, porque Rex es un monstruo. Amanda no comprende por qué su hijo dice eso. Ella piensa que él está confundido, pero él no está confundido. Él afirma que creció escondido, siendo movido de lugar a lugar mientras era cazado por los robots que Rex dejó atrás. Incluso Monax vio como su madre fue destrozada. Él la vio morir. Amanda piensa que esto es imposible. Ella no sabía que Monax existía. Nunca volvió a ver a Sal después de que se separaron. Y ella no le dijo que estaba embarazada. Con Rex es de la misma manera. Él tampoco sabía de la existencia de Monax. No obstante, el hijo de Amanda piensa que esas son solo mentiras. Monax sabe que Rex tiene dos rostros. El rostro del tirano que conquistó Flaxan y esclavizó a los reyes Saxal. Y el hombre inocente del cual Amanda se enamoró. Pero ambos no pueden ser el original. Amanda no acepta este hecho. Ella piensa que su hijo está mintiendo. Pero Monax no tiene razón para hacer eso. Él piensa que su padre es igual de víctima que él. Piensa que Rex le está ocultando muchas cosas. Amanda no está dispuesta a escuchar esto. Ella piensa que Monax miente y está enojado con ella. Piensa que diría cualquier cosa para lastimarla o lastimar a Rex. Ella cree que Rex estaba abrumado con la carga de arreglar Flaxan. Los reyes Saxal estaban invadiendo otras dimensiones. Tanto Rex como Amanda sacrificaron mucho para salvar ese mundo. Y en el camino Rex cruzó algunas líneas. Pero al final renunció a todo esto. Monax no piensa que esto sea verdad. Él cree que no hay manera de regresar una vez que cruzas la línea. Amanda ha tenido suficiente. Ya no quiere hablar con su hijo. En paralelo, en la base orbital de los guardianes de la Tierra. Rex está dirigiendo a todos los héroes. Un monstruo gigante está atacando el país. Es prioridad número uno. Amanda le envía su localización a Rex para que la teletransporte. Y pronto un portal se abre enfrente de ella. Cuando Monster Girl emerge, solo encuentra caos. Las criaturas de las profundidades están destruyéndolo todo. Ella pregunta que quiénes son estas personas. Según Rex, la criatura femenina se refiere a ella como volcánica. Y la criatura masculina se ha referido al mismo como Sismic. Rex piensa que de alguna manera deben estar luchando con una versión mejorada del Dr. Sismic. Invencible piensa que esto es verdad. Eso explicaría el monstruo gigante de las profundidades. Mark es el peso pesado del equipo. Así que Rex necesita que se enfoque en el monstruo. Porque si sigue avanzando, la ciudad va a ser completamente destruida. Invencible se pone en camino. Pero es detenido inmediatamente por Sismic. Ahora que le ha obtenido nuevos poderes, va a poder aniquilar a Mark con sus propias manos. Sin embargo, Mark ahora se ha hecho mucho más fuerte. Puede lidiar con una criatura como Sismic rápidamente. Y una vez que se lo saca de encima, vuelve a poner su atención en el monstruo gigante. Sin embargo, antes de que él pudiera hacer cualquier cosa, un objeto volador a toda velocidad lo atraviesa y acaba con él. Mientras tanto, el resto de guardianes de la Tierra trata de salvar a los civiles cercanos. Volcánica le dice a Sismic que mientras los héroes están distraídos, ellos deben escapar. Por más que hayan perdido a una criatura, han ganado valiosa información. De nada sirve vencer a unos cuantos héroes. Lo que ella quiere es derrotarlos a todos. Así que después de abrir un agujero en la Tierra, ambos desaparecen. Los sensores de Rex pierden la presencia del enemigo. Ahora es momento de que los guardianes completen la evacuación de los demás civiles. Mientras tanto, Rex le pregunta a Invencible quién fue el que destruyó al monstruo. Invencible está tratando de seguir a esta persona. Quien quiera que sea, se mueve demasiado rápido. Y de repente, enfrente de él aparece a Anissa. Mark le pregunta si fue ella la culpable de derrotar a la criatura. Y ella lo confirma. Invencible no entiende qué es lo que hace la Viltrumita. Piensa que quiere socavar la autoridad de su padre. Él recuerda haberla visto espiándolos el día anterior. Sin embargo, Anissa le dice a Mark que ella no estaba espiando a su padre. Lo estaba mirando a él. Enseguida, la Viltrumita vuela hacia Mark y le da un beso. Mark la aparta. Le dice que esto no está bien. Anissa asegura que no sintió ninguna resistencia. Y después de esto, se va volando. Dejando a Mark completamente confundido. Algunas horas después, en el hogar de los Grayson. Samantha llega y encuentra a Mark sentado en el sofá pensando. Ella creía que él estaba peleando con un monstruo gigante. Mark le comenta que esa situación se resolvió rápido. Samantha cree que algo sucede con Invencible. Él responde que nada. Él está bien. Solo que estaba pensando en el bebé. Samantha le hace saber que el bebé está creciendo poco a poco. Y le está haciendo engordar. Mark le pregunta si es que necesita algo. Si es que tiene algún antojo raro. La muchacha le dice que no. Y por más que Invencible le ha dicho que no sucede nada. Ella presiente que hay algo raro con él. Mark responde que no puede dejar de pensar. En Angström. El tipo que haría cualquier cosa para lastimarlo. Que quiere matar todo lo que él ama. Aquel que sabe quién es realmente. Además sabe dónde vive. Angström podría atacar en cualquier momento. Samantha le recuerda que Angström ya está en otra dimensión. Y además está con otra versión de Mark. Probablemente ya lo mató. Invencible ya mató a Angström una vez. Y él regresó. El villano tiene recursos de otra dimensión. Y siempre tiene un plan de emergencia. Mark se despierta todos los días. Pensando si este será el día en el cual Angström va a atacar. Y no puede quitarse ese pensamiento. Samantha le hace recordar que Angström cambió. Antes de ser secuestrado por el otro Invencible. Pero Mark no creyó en nada de lo que Angström dijo. Eve se ve obligada a pedirle un favor a Mark. Que le diga a Robot. Que ya no trabaje en ese portal. Que deje a Angström de lado. Y que lo olvide. Ella no quiere que Mark siga los pasos de Angström. Y se vuelva loco. Por un momento vamos a las profundidades de la tierra. Volcánica le explica a Sismic. Que su raza no suele aventurarse a la ligera. Ellos saben esperar. Y después de este ataque fallido. Ahora saben lo que pueden resistir. Y lo que no pueden resistir. Si a eso le suban el conocimiento de Sismic. Sobre el mundo de la superficie. La próxima vez que quieran atacar. Van a estar listos para ellos. Cuando regresamos con Mark. Ya es muy tarde por la noche. Él no puede dormir. Ha estado pensando en todo lo que Samantha le ha pedido. De pronto su teléfono suena. Y del otro lado de la línea. Se encuentra Rex. Rex tiene noticias para Mark. Durante la batalla no lo quería distraer. Así que no le contó nada. Pero el portal ya está listo. Ya ha rastreado la señal de Angström. Y puede encontrarlo. Solo necesita que Mark le diga cuándo. Invencible empieza a dudar. Y no sabe si tomar esta oportunidad o no. Muy bien amigos. De esa manera culminamos con este capítulo. Y la trama está avanzando de una manera muy inesperada. Ha aparecido una nueva villana llamada Volcánica. Y ha transformado al Dr. Seismic en una criatura similar a ella. Ellos quieren atacar la superficie. Durante este ataque. Anissa inesperadamente ha ayudado a los humanos. Y no. No ha sido por orden de Nolan. Lo ha hecho solo para acercarse a Mark. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Eso no lo sabemos todavía. Además también observamos como Amanda trató de hablar con su hijo. Con Monex. Monex desconfía totalmente de Rex. No puede perdonarle por lo que le hizo a su gente. Y Amanda no quiere creer lo que su hijo le dice. Piensa que esas son mentiras. Pero nosotros sabemos que todo lo que Monex dice es verdad. Rex fue un tirano en Flagsan. Final hemos visto que por fin Rex. Ha encontrado una manera de que Invencible llega a donde se encuentra Armstrong. ¿Qué decisión tomará Mark? ¿Le hará caso a Samantha y se quedará en la tierra? ¿O perseguirá a su enemigo hasta otra dimensión? No lo sabemos. Pero eso lo averiguaremos el día de mañana. Por el momento muchachos. Hemos llegado al final. Mi nombrecita lo han estado viendo. Muchísimas gracias por la preferencia.